Bueno, lo digo con conciencia y con experiencia, los seminarios de la Fundación son una oportunidad única para formación, para capacitación y sobre todo como para abrir horizontes en lo que significa la gestión de nuestros estudiantes. Casi siempre los estudiantes de los colegios TP son estudiantes de alta vulnerabilidad y siempre que he venido a estos seminarios me voy como renovada y con muchas ventanas, con muchas puertas para reiniciar una gestión como más aterrizada y sobre todo como siento que el respaldo que nos ofrece la Fundación nos hace sentir como actualizados y como enrutados.